Los adultos mayores tienen más complicaciones para encontrar un trabajo debido a su edad. La necesidad los obliga a esforzarse. Actualmente en Colima no se tiene un censo de cuántas personas de la tercera edad continúan laborando. La edad resulta ser un impedimento. Hay muchos casos de adultos mayores que ya no pueden seguir trabajando. ¿Quién nos da trabajo? Nadie nos quiere. Por lo viejo. Porque ya está uno enfermo, ya de cualquier cosa se enferma uno. Esa es la cosa. En Colima se tiene contabilizado que hay cerca de 91 mil adultos mayores de 60 años y más. Algunos de los trabajos son empaquetando productos en tiendas comerciales. Sin embargo, otros tienen que recurrir a pedir dinero en las calles por la falta de trabajo. Pero yo creo que sí hay unos 10, 15 mil que necesitan del apoyo de la familia. Pero al no verlos en las calles, por una lógica, porque no se tienen estas estadísticas, y así lo dicen las organizaciones de los cuidados del adulto mayor, no se tiene una estadística de cuántos adultos, hombres y mujeres, tienen una necesidad apremiante. Sin embargo, esto conlleva a que tengan problemas graves de salud y condiciones laborales no aptas para su edad. Con la edad están perdiendo algunas cuestiones, como son la movilidad, la vista, ¿verdad? Y entonces, pues sí les cuesta más trabajo caminar, moverse, incluso ver. A lo que se le suma que existe la discriminación hacia esta población y además la irregularidad de los oficios que realizan, ya que en la mayoría de los casos no cuentan con una jubilación. Carla Solorio, Meganoticias.